Hasta cuando la vas a hacer sufrir, tú crees que ya no lo sabes Tú sales a la calle y llegas al amanecer, y la vas a perder Esa mujer es buena, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar, hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde Decide reír, no maltrate ya a su ser, que el corazón es pacífico y siente Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté Y sentirás el dolor que ella siente, el amor alejándose La soledad arrobándote, vas a sentir que muere sin su querer y solo dale amor Si este amor pídele perdón, es hora de reconocer tu error Y que tu trato del Señor sea el mejor Díselo, que ya mañana es tarde, vamos Esa hora tuya, tuya no Así que cuídala, si aún no la tienes, y cátala como ella se lo merece Y si no ves a lastir, hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabes, sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder, la vas a perder, esa mujer es la mujer Y eso no se lo merece, hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo, si estuvieras tú en su hogar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde Su amanecida le causa ya mi dolor Si es que no la quieres, debes decírselo Como un amigo, yo te lo digo, te cora Lucha por su amor, es buena mujer Ya no la maltrate, vida de amor Y es hora de decir que hay en tu corazón Que ella está cansada de perdonarte Y no va a aceptar más tu acción Y más, no lo diré, si la ama solo Que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación Vives sin tu amor No le pides si realmente la ama solo Que ella te quiere y tiene la preocupación De que esté apuntando con su corazón Y vivir en la otra desilusión Así que cuídala, si aún no la quieres Y cántala como ella se lo merece Si no, no ven a la vivir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabes No, sales a la calle Y llegas al amanecer La vas a perder Son mujeres muy buenas Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Y sea demasiado tarde. Gracias por ver el video.